El síndrome de ovario poliquístico es un problema de salud que engloba síntomas reproductivos, metabólicos y psicológicos. Afecta aproximadamente un 10% de las mujeres en edad fértil, pero se estima que un 70% de las mismas permanece sin diagnosticar. Los síntomas más frecuentes son los ciclos irregulares, el hirsutismo, la infertilidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, el aumento del riesgo cardiovascular, así como síntomas de ansiedad, depresión y problemas de imagen corporal. Las causas no están del todo claras. Se cree que existe un componente hereditario, aunque también hay factores ambientales que pueden favorecer la aparición de este síndrome en pacientes genéticamente susceptibles. La principal causa de infertilidad en el síndrome de ovario poliquístico es la anovulación crónica. Las explicaciones más comunes tienen que ver con un desequilibrio entre la LH y la FSH, un aumento de los andrógenos o de la resistencia a la insulina, aunque los mecanismos concretos no están claros. Por otra parte, la obesidad que padecen la mayoría de las pacientes con ovario poliquístico reduce todavía más la fertilidad, así como la respuesta a los tratamientos de reproducción asistida. La fecundación in vitro debe ofrecerse como tercera línea de tratamiento cuando las terapias farmacológicas previas hayan fracasado. En estos casos, siempre deberemos considerar la posibilidad de congelar todos los embriones resultantes para evitar complicaciones graves como el síndrome de hiperestimulación ovárica.